Quiero darle a todos la bienvenida a este webinar, el seminario online. Mi nombre es Viviana Buzzi y soy la directora de programas de Uniquemia y también la directora ejecutiva del diplomado en supply chain y cadena de suministro que estamos realizando en colaboración con la Escuela de Negocios y ESA. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de darle la palabra al profesor que tenemos hoy en día con nosotros, el profesor José Luis Jiménez, quería brevemente a aquellos de ustedes comentarles un poco más sobre Uniquemia y los diferentes cursos y programas que ofrecemos. Al que queda decirles que somos una escuela, un instituto online y ofrecemos los mejores cursos y programas en abierto impartidos y creados por expertos de diferentes escuelas de negocio del mundo en distintas modalidades. Y estas son nuestras tres modalidades principales. La modalidad de autoaprendizaje, en la cual pueden tomar los cursos o programas a su propio ritmo, todo online. También tenemos y ofrecemos seminarios online que son básicamente videoconferencias de una corta duración, puede ser de una hora a dos horas con los expertos. Y luego tenemos cursos en modalidad de clases virtuales, en donde ya tienen varias videoconferencias con el experto, acompañados por contenidos multimedia y foros de discusión. Y bueno, ya que hoy vamos a hablar sobre la cadena de suministro, que es una de nuestras competencias, quiero aprovechar de comentarles un poco más otros cursos que ofrecemos dentro de esta competencia profesional. Primero está de Translición del Proceso. Este último trimestre tendremos un curso de dos semanas en Innovación de Procesos de Negocios, dictado por el profesor Oswaldo Lorenzo, de Deusto Business School. También tenemos un programa, el Lean Six Sigma, esto es un curso de autoaprendizaje, es decir, es completamente flexible, dictado por el profesor Juan Carlos Contreras, de profesor visitante de ELIESA, la Escuela de Negocios de CIESA en Venezuela. Y finalmente, el 1 de noviembre, tenemos la segunda convocatoria, es decir, lanzamos por segunda vez el diplomado en Supply Chain y Logística con la Escuela de Negocios y ESA Business School en Panamá, con lo cual ofrecemos una doble titulación para este programa. Y bueno, como este webinar lo hemos hecho en honor a este diplomado, aprovecho de comentarles un poquito más para aquellos que estén interesados del diplomado. Es un diplomado que es en un formato 100% online, la metodología es una metodología comprobada que es muy exitosa, en donde combinamos sesiones de clases virtuales de una duración de 90 minutos y luego se sigue la discusión de esta clase virtual en un foro en el cual ya se tratan casos específicos de empresas reales o actividades, a veces individualmente y a veces en grupo. Tiene una duración de 20 semanas, inicia el 1 de noviembre y ofrecemos un certificado con una doble titulación de ELIESA, que como saben es una escuela con la triple corona, y de Uniquenia. Y solamente comentarles, porque creo que algunos de vosotros me habían expresado su interés, que esta semana tenemos una promoción especial en la cual si se inscriben, solamente dando la reserva, pueden obtener un descuento del 10%. Y bueno, sin más, le doy la palabra al profesor José Luis Jiménez, que nos va a hablar hoy de un tema muy interesante que son los principios del pensamiento lean o lean thinking. Y quiero hablarles brevemente de José Luis, que tiene una trayectoria bastante amplia. Él es el director académico del Diplomado de Supply Chain y Logística. Y bueno, además de eso, José Luis actualmente es consultor independiente en áreas de gerencia de operaciones e ingeniería de sistemas. Es profesor titular del IESA Business School en Caracas. Profesor invitado del Instituto de Empresa, del IESA Business School en Madrid. También del International School of Management en París. Del INCA en Centroamérica. Y de MESAL en Lima. Y por supuesto, profesor de Logística en Uniquenia. Así que, bienvenido José Luis y gracias por acompañarnos hoy día. Muchísimas gracias Viviana. Espero que se escuche bien. Si quieres, tú me confirmas Viviana que el sonido está correcto. Bueno, espero que nuestros invitados al foro pues también estén escuchando así. Bueno, nada, un placer estar aquí para hablarles durante unos 25, 30 minutos sobre un tema que está sobre el tapete hoy en día en la búsqueda de la eficiencia. Como vamos a ver en las diapositivas, láminas, filminas, hay que ver la cantidad de nombres que hay en nuestro querido idioma español para esta misma cosa, dependiendo del país donde uno esté. Como vamos a ver en los próximos minutos, este enfoque va dirigido a mejorar la eficiencia de los procesos. ¿De acuerdo? Entonces, en esa realidad de una gran competitividad entre las distintas empresas en un determinado sector, pues quien tenga mejores eficiencias podrá, por supuesto, mantener costos bajos y tener rentabilidades interesantes. Y de eso es lo que vamos a hablar, de Lean Thinking. Pero bueno, vamos al tema. Vamos a pasar aquí a esta primera diapositiva que es la de introducción al tema. La primera vez, la primera oportunidad que se utilizó la palabra Lean. Fíjense que lo van a ver que esto puede ser catalogado de Spanglish, lo que yo voy a contar. Pero no es tal, porque solamente, bueno, alguna otra excepción tal vez. Pero la palabra Lean sí no la voy a traducir adrede y se lo voy a contar en muy breve por qué. La primera vez que esta palabra Lean se utiliza en el argot gerencial es en la portada de este libro que están viendo en este momento, ¿no? Sin saber mucho inglés es fácil traducirlo. La máquina que cambió el mundo es el título de este libro. Y fíjense que en el subtítulo aparece el Story of Lean Production, la historia de la producción Lean. Esta publicación apareció en 1990, 26 años atrás. Escrita por tres investigadores que participaron en un programa de benchmarking que se llamó el International Motor Vehicle Program, patrocinado por el MIT. Como ustedes saben, el MIT es una institución muy prestigiosa a nivel mundial. ¿Y qué quería el MIT? Ver qué estaban haciendo los japoneses, ahí a mediados de los años 80, que ya traían de cabeza a los fabricantes europeos y norteamericanos, produciendo vehículos de alta calidad, con mayor confiabilidad y con un costo muy competitivo. Entonces el MIT propuso este estudio de benchmarking, de referenciación sistemática, y se generó el reporte correspondiente. Y pocos años después salió este libro que se convirtió en una especie de bestseller, en donde los autores recogen justamente lo que los japoneses estaban haciendo en una forma exitosa. Por nada en el mundo vayan a pensar que los autores de este libro son los inventores, por así llamarlo, del enfoque Lean. No, 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 nada que ver. El enfoque Lean fue la introducción de los japoneses, y estos señores lo que hicieron fue acuñar el término y, por supuesto, darle estructura a través de publicaciones futuras, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es esto de Lean? ¿Será una moda pasajera de la cual no estaremos hablando de ella en pocos meses o en pocos años? Yo no lo creo, porque venimos hablando de esto bajo distintos nombres, ya bien sea con sistema Kanban, como Toyota Production System, Justin Tain, desde hace un buen número de años, por no decir décadas. Esto fue introducido por los japoneses en la década del 50, cuando ellos tuvieron, después de la Segunda Guerra Mundial, que reinsertarse en los negocios mundiales. Y escogieron, básicamente, por supuesto lo estoy simplificando mucho, pero escogieron dos grandes ejes. Uno era la calidad de los productos que en general iban a manufacturar, y el otro la simplicidad de los procesos con la cual iban a manufacturar esos productos. Y Lean tiene mucho de eso. Búsqueda de calidad, búsqueda de eficiencia, hacer las cosas sencillas, lo cual no significa hacerlas mal, ni mucho menos, sino hacerlas de una forma simple, que sean fácilmente detectables los potenciales errores que podamos tener. Todo esto comenzó en las plantas de Toyota, ubicada en una ciudad japonesa llamada Nagoya, ¿ok? En Japón, y como les decía antes, yo no voy a traducir Lean, a pesar que Lean, por supuesto, como todas las palabras en otro idioma, tiene una perfecta traducción a nuestro idioma castellano. Lean, por cierto, como verbo significa otras cosas, pero como adjetivo, que es como lo estamos, lo vamos a trabajar en el día de hoy, Lean significa magro, una palabra que usamos pocos, pero que creo que todos conocemos, ¿no? Magro se aplica sobre todo a la carne, se habla de una carne magra cuando una carne no tiene grasa, y bueno, llevan ese concepto de grasa al concepto genérico de desperdicio, ¿no? Entonces, lo que estos investigadores occidentales vieron en la industria japonesa, era que estaban haciendo las cosas en forma magra, libre de grasa, libre de desperdicio. Muchas referencias en castellano, ustedes van a encontrar este término, traducido como esbelto y esbelta, un término al cual yo no me puedo negar a compartirlo con ustedes, a pesar de tener que reconocer que no es muy feliz esa traducción, y yo me uno al grupo de profesores e investigadores que preferimos, que no somos pocos, por cierto, que preferimos usar la palabra Lean en inglés, porque tiene como más fuerza, ¿no? Más representatividad de lo que quisieron indicar quienes acuñaron ese término, que era libre de grasa, libre de desperdicio. Bueno, y si de desperdicio hablamos, vamos a hablar de los 7 más 1 tipos de desperdicio, porque los presento así como 7 más 1, porque realmente los primeros 7, de los cuales vamos a hablar rápidamente, son los introducidos por Toyota sobre todo, y luego seguido por un buen número de empresas japonesas, y algunos investigadores han añadido el octavo, ese que aparece allí en esta esquinita inferior derecha, que es el de talento humano, ¿ok? Pero bueno, vamos a pasearnos por cada uno de estos desperdicios, que es lo que justamente en nuestras organizaciones. Por supuesto, todo esto nace en un ambiente manufacturero, pero como vamos a ver en una diapositiva dentro de algunos minutos, esto se ha extendido absolutamente a cualquier otro sector, al sector servicios, sector servicios que no tienen nada que ver con producción de cosas tangibles, sino que son servicios puros. ¿Por qué? Porque todos los servicios, toda la logística, toda la manufactura, por supuesto, tiene que contar con procesos, y ese es el campo de acción donde estos desperdicios pueden ser eliminados, y donde las prácticas que vamos a ver luego pueden ser aplicadas a objeto de ser más eficientes. El primero que aparece, yo no sé si yo tengo un apuntador por aquí, pero bueno, ustedes ven aquí esta especie de apunta del mouse que estoy moviendo, ¿no? El primero que vamos a hablar es el desperdicio de sobreproducción. Sobreproducción se considera todo aquello que hayamos producido y que nuestros clientes no nos hayan solicitado. Es obvio que en muchos sectores de manufactureros, nosotros no podemos esperar a que el cliente se manifieste para empezar a producir lo que él quiere. Es decir, en cierta forma tenemos que aplicar el enfoque de empuje, el enfoque push, ¿no? De adelantarnos a lo que el cliente nos va a pedir. Pero en esos casos, pues lo que tenemos que tener son excelentes mecanismos de pronóstico y de conocimiento del mercado, pues para entender muy bien lo que el mercado nos va a pedir y poder actuar en consecuencia. Desperdicio de sobreproducción es todo aquello que, como decimos en Venezuela, se nos quedó frío, que no hubo clientes, no hubo compradores, no hubo mercado para esos productos, y eso nos ha pasado, nos ha pasado a las empresas manufactureras, nos ha pasado a las empresas de servicio, nos ha pasado de estar diseñando servicios y procedimientos que luego no tienen salida. Ese es el desperdicio de sobreproducción. Producir, gestionar, aquellas cosas o procesos de los cuales luego no nos vamos a hacer uso para crear rentabilidad y crear valor al cliente y a nuestras empresas. Los desperdicios no son solamente de cosas físicas, ¿no? Podemos tener perfectamente desperdicio de cosas abstractas, como el tiempo, ¿ok? ¿Y qué genera tiempo de espera, por ejemplo? Imagínese usted un proceso donde tenemos varias estaciones, luego creo que veremos alguna lámina que nos ayude a visualizar esto mejor, y que tenemos lotes relativamente grandes, es decir, hasta que la estación A no hace 100, por ejemplo, piezas de un determinado, de lo que él tiene que hacer, esas 100 piezas no pasan a la estación siguiente. Por supuesto, cuanto más grande sea el lote, más tiempo de espera nosotros vamos a estar propiciando entre las estaciones. A veces es inevitable, necesitamos que los lotes sean grandes, ¿ok? Porque los mecanismos de transporte están adaptados a esos lotes, pero lo que tenemos que reconocer es que lotes grandes producen tiempos de espera. El ejemplo que yo suelo poner es el ejemplo de un avión, ¿no? Fíjense, ustedes se dan cuenta que cuando un avión de, por ejemplo, 300 pasajeros, el primer pasajero entra y se sienta, tiene que esperar por 299 más que hagan lo mismo, hasta que esos 299 no entren y se sienten, obviamente el avión no puede pasar al siguiente proceso, que es la parte de volar. Bueno, lo mismo ocurre con nuestros procesos. Si los lotes son grandes, vamos a producir tiempos de espera grandes. Lo mismo podemos pensar en un barco grande, de que si hasta la última tonelada de las 60.000 que carga el barco no entra, pues el barco no salpa. Tenemos unos buenos ejemplos allí de que lotes grandes producen tiempos de espera grandes. Fíjense que las tendencias actuales no me dan mucho la razón en esto de bajar el lote. Cada vez estamos haciendo aviones más grandes y estamos haciendo barcos más grandes. Pero, ¿qué ocurre? Que hay una razón de peso para que eso sea así y que son los costos asociados a esos lotes. Es decir, el costo per cápita en un avión de 300, el costo de combustible, sobre todo per cápita, en un avión de 300 pasajeros, pues es menor que el costo per cápita en un avión más pequeño. El costo per cápita, si es que se puede hablar de cápita, por tonelada en un barco grande, pues es menor que el costo por tonelada en un barco pequeño. Pero hay sistemas de transporte que vienen muy bien para ilustrar que cuando la razón de peso desaparece, el lote también puede bajar. Yo no estoy aquí para decirle que sus lotes tienen que ser pequeños. Solamente estoy aquí para decirle que lotes grandes producen tiempos de espera grande y que con los lotes pequeños, estos se reducen. Miren este ejemplo. No sé si han tenido oportunidad, algunos de los que me escuchan en este momento, de estar en alguna ciudad que cuenta con sistema público de bicicletas. Son bicicletas que están enganchadas en estaciones previstas para tal fin. Y cuando el usuario llega, pues pasa su tarjeta, hay que estar afiliado de alguna forma, desengancha la bicicleta, toma la bicicleta, se va a la estación siguiente. En general, en las ciudades que yo he visto este sistema, el sistema está manejado por la misma gente que maneja los autobuses y los trenes, y los metros. Y en ese sentido, fíjense cómo los metros, los autobuses que son lotificadores, pues sencillamente, el lote cuando tenemos el sistema de bicicletas, pasa a uno. ¿Por qué? Porque la razón de peso desapareció. ¿Cuál es la razón de peso? El costo de combustible per cápita. Entonces, cuando tenemos esa situación, podemos efectivamente bajar el lote. Es un ejemplo pequeño, pero que pone de manifiesto la importancia de esta situación. Desperdicio de transporte. ¿Ah? ¿Cuántas veces no hemos movido cosas? Y este va muy asociado al de movimientos innecesarios, este quinto, que es este sexto que tengo acá. Los desperdicios de transporte y los desperdicios de movimientos innecesarios, generalmente los movimientos tienen que ver más con personal, los desperdicios de transporte, cosas que movemos sin tener una razón de peso para hacerlo, simplemente para dar paso a un lote que requería de mayor urgencia, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí me encanta siempre poner ejemplos deportivos, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, el fútbol, el fútbol tal como lo conocemos en Latinoamérica, ha cambiado mucho en la estadística, ¿no? O sea, las estadísticas de hace 30 años en partidos de fútbol eran muy reducidas. Hoy en día las estadísticas, yo creo que el fútbol nuestro ha aprendido deportes americanos como el béisbol y otros deportes que están basados en estadística, ¿no? Y me gusta ponerle a mis estudiantes que reflexionen sobre el hecho de la gran cantidad de movimientos innecesarios que ocurren en un partido de fútbol y que no aportaron valor al partido. Cuando les hablo de estadística es porque hoy en día se registran las estadísticas de los kilómetros recorridos por cada uno de los jugadores, ¿ah? Bueno, y si ustedes son aficionados al fútbol sabrán que esa distancia está más o menos entre 10 y 12 kilómetros por partido. ¿Cuántos de esos 12 kilómetros aportaron valor al juego? Le estoy quitando un poco la gracia al fútbol, ¿verdad? Pero, claro, esto va en búsqueda de la eficiencia y cuando vamos en búsqueda de la eficiencia tenemos que ser mucho más, mucho más estrictos. Hay un deporte que viene muy bien para hacer la comparación con el fútbol que es el fútbol americano donde cada metro está mucho más estudiado donde las jugadas son mucho más preconcebidas donde es un deporte de tiros libres para llamarlo en el largo de nuestro fútbol. Y en los tiros libres es verdad que en nuestro fútbol también los jugadores saben muy bien dónde ponerse hay mucho más estrategia, etc. Bueno, ahí tienen ustedes el fútbol americano mide mucho más cada metro, cada yarda en que se desplacen sus jugadores. Movimientos innecesarios y transportes innecesarios son dos grandes desperdicios en los cuales podemos estar incurriendo. Sobreprocesamiento, procesamientos inapropiados. Aquí no hablo de que haya defectos. No, los defectos los vamos a tener un poco más abajo. Aquí hablo de hacer un sobreprocesamiento, es decir, darle un procesamiento excesivo a nuestro producto, a nuestro servicio que nuestro cliente no valore. Por supuesto, si el cliente lo valora, nada que decir. Pero si el cliente no lo valora, eso que estamos dedicando a ese producto o servicio puede quitarnos competitividad, ¿ok? y puede hacernos que estemos descuidando cosas que el cliente sí valora, ¿ok? Entonces, es duro, es cruel el tratar de ver si estamos incurriendo en este desperdicio, pero tengan las antenas siempre preparadas para darse cuenta de qué es lo que quieren los clientes y qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a los clientes. Inventarios, inventarios innecesarios. O sea, ¿cuántas veces no se nos ha echado a perder ni ha caducado inventarios que tenemos? Esto se puede reflejar en la economía doméstica, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos botado alimentos porque sencillamente perdieron su frescura? Bueno, esos son los inventarios innecesarios y eso en nuestra economía doméstica nos quita competitividad también. Bueno, ¿qué decir de una empresa en la cual también podemos estar incurriendo en esto, en gastos de papelería porque el lente regulatorio cambió las condiciones? En tecnología, que se nos pone en caduca cantidad de cosas y luego no sabemos qué hacer con los insumos que teníamos para equipos que ya no tienen tanta salida. Por supuesto está el desperdicio de los defectos, cada cosa errónea que hacemos y que requiera un reprocesamiento obviamente es una fuente de desperdicio y por aquí empezó buena parte digamos de todo este enfoque japonés tratar de reducir los defectos desde la primera vez de forma de ganar en competitividad y en eficiencia. Y por último, un desperdicio introducido por otros investigadores esto ya no forma parte de los siete desperdicios identificados por los japoneses es el desperdicio del talento humano, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos quejado que esta empresa no explota en su justa medida lo que yo soy capaz de dar, etcétera, etcétera? Bueno, esa es una especie de desperdicio, un desperdicio que tenemos que tratar como responsables de una organización de reducir al mínimo tratando de lograr de cada quien pues el mejor desempleo. Para combatir estos desperdicios vamos a pasearnos entonces vamos a pasearnos entonces disculpe que no podía donde tenía que apoyar por lo que se llaman las prácticas o los principios del inmanifactory, ¿no? Ustedes lo tienen listado acá está un poquito pequeño el fondo de la cuestión pero espero que lo ven y si no lo leen no se preocupen porque vamos a ver a continuación una o varias láminas por cada uno de estos de estas prácticas como para ilustrarlas, ¿no? Por supuesto lo que voy a hacer es un paneo muy rápido ¿ok? De estas 10 prácticas puede haber más incluso que estas 10 yo he seleccionado estas 10 por ser un número pues redondo, habitual y que son las que concentran pues la parte más importante de lo que una empresa debería enfocarse si quiere mejorar esa eficiencia y esa efectividad Como en el primero es Kaizen Kaizen es una palabra japonesa que significa mejora continua son pequeños cambios aquí tienen ustedes una lámina en inglés simplemente donde ven ustedes esta línea quebrada, ¿no? que poco a poco va subiendo a veces va subiendo por escaloncitos a veces va subiendo diariamente por los escaloncitos son más pequeños, ¿no? Bueno recuerden este eje es de performance de desempeño y el eje horizontal de horizontales de tiempo estar abiertos a siempre tratar de encontrar alguna oportunidad mejor en los procesos que hagamos y lo interesante del Kaizen es que todo el mundo en la organización puede colaborar con esta práctica no, no, no no hay que hacer un diplomado un Ikemi a IESA para aplicar Kaizen tal vez hay que hacerlo para darse cuenta de que esto existe y que esto ha sido probado con éxito en muchos otros sitios pero las oportunidades de mejora incluso en la forma como hacemos nuestras actividades domésticas del día a día pues están a la orden del día ¿ok? Kaizen es la primera de las prácticas de lo que se llama el Lean Thinking la segunda decía inventario justo a tiempo ni antes ni después ¿no? ni antes porque tener el inventario antes de tiempo puede acarrear un costo que nos quite competitividad ni después porque podemos haber perdido al cliente ¿no? podemos tener productos de primera calidad pero si no tenemos la pertinencia en el tiempo obviamente eso no va a cumplir su misión la foto que están viendo es una foto de un complejo de Ford ubicado en una localidad española que se llama Almusafe en la provincia de la Valencia española ¿ok? es uno de los complejos de Ford más grande pero lo interesante es que las instalaciones propiamente de Ford de la automotriz Ford son estos edificios centrales que yo estoy tratando aquí de indicarles con mi mouse ¿ok? lo demás imaginarán ustedes quiénes son ¿no? lo demás son proveedores proveedores que están cerca geográficamente del sitio en donde su producto tiene que ser ensamblado para dar origen al producto final que en este caso es un automóvil ¿por qué? porque claro es mucho más fácil aplicar el justo a tiempo cuando mi proveedor está del otro lado de la calle que cuando mi proveedor está a 10.000 kilómetros de distancia ¿ok? así que la cercanía geográfica la modularidad la colaboración la cooperación son palabras claves dentro de este justo a tiempo que forma parte de la segunda práctica que estoy compartiendo con ustedes para la tercera y la cuarta la multifuncionalidad en la relación cercana con los proveedores a mí me gusta siempre usar otra empresa que está considerada una de las empresas más admiradas ¿ok? en el mundo no hablo de España solamente ni mucho menos una empresa española como muchos de ustedes conocerán se trata de de la marca es Sara pero la empresa se llama Grupo Inditex ¿ok? pero por supuesto conocida mucho mejor por su marca Sara ¿no? y cuando lo pongo como ejemplo de relación cercana con los proveedores porque en pleno siglo XXI y parte del XX que es cuando todo esto arrancó el Grupo Inditex fue capaz de rescatarla las ventajas de lo que de lo que a lo mejor Henry Ford al comienzo del siglo XX impuso ¿no? que era una integración vertical para asegurarse la procura las materias primas etcétera etcétera bueno en pleno siglo XXI finales del XX Sara ha hecho otro tanto ¿ok? y tenemos una estructura absolutamente vertical integrada ¿ok? que es que suma buena parte de la producción de Sara es propia los diseños son propios antes de la producción la distribución mediante mediante centro de distribución que ahora se los voy a mostrar rápidamente las siguientes fotos que distribuyen para todo el mundo y luego las tiendas son propias ¿no? a diferencia de lo que hacen competidores de Sara como pueden ser Benetton y Degato ¿no? aquí lo que ven es el centro de diseño en Artecho Galicia ¿ok? fotos bajadas de internet pero que que pueden ser corroboradas ¿no? con visitas que organiza el propio grupo Inditex si alguna vez tienen la suerte de estar en la coruña y tienen oportunidad de visitar esta empresa de verdad que se lo recomiendo ¿no? la recepción de materias de materias primas como ven ustedes en una escala importante en una de las tantas fábricas que están en el complejo industrial de Artecho otro centro de producción donde por cierto tienen soportes informáticos para optimizar el uso de las telas de una forma impresionante una tienda piloto esta es la tienda piloto que tienen allá y con la cual practican ¿no? o sea ven ensayan cuál es la mejor forma de presentar las prendas a los clientes los centros de distribución en donde por kilómetros o sea está el centro de distribución de Zaragoza creo y este es el centro de distribución las fotos las fotos lo extremo es el centro de distribución en en Artecho y el centro de distribución está unido está unido mediante túneles a las fábricas que rodean el centro de distribución por donde de forma automática las prendas colgadas y las prendas dobladas van al centro de distribución y son distribuidos a los distintos camiones mediante carruseles etcétera como ven ustedes acá y rampas para llegar al camión en el cual tienen que llegar ¿no? la quinta la 5S ¿por qué se llama esto la 5S? porque cuando se describen cuando se expresan en japonés y en japonés lo escribimos con caracteres nuestros pues tenemos cinco palabras que comienzan por S como S y dice 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 aquí tienen la traducción ustedes me dirán que esto son cosas obvias básicas que toda empresa debería tener si es verdad eso sí recuerden donde todo esto nació en la industria automotriz japonesa y quiten lo del japonés la industria automotriz es uno de los sectores mayor de más competidos que existen en este planeta y no es casual entonces que estas cosas que van al detalle hayan visto la luz en este tipo de industria esto por cierto esto de los 5S en muchas empresas latinoamericanas se conoce con el nombre de SOL seguridad orden limpieza que es un acrónimo con una palabra positiva con comunicaciones positivas y que es el acrónimo de esas tres cosas que les acabo de indicar KAISEN esto ya son cosas un poquito más detalladas en cuanto a poner digamos a minimizar KAISEN no KAMBAN disculpen estoy yo confundido con mi japonés estos son los KAMBANES y los KAMBANES son simplemente etiquetas que nos permiten tener un flujo mucho más efectivo y mucho más eficiente que el que podemos tener si no los utilizáramos las cantidades que se producen a fin de reducir aquellos desperdicios de sobreinventario y de sobreproducción están absolutamente limitadas y muy coordinadas con lo que el cliente nos está pidiendo lo que están viendo aquí es tener un flujo de contenedores llenos y vacíos con estos KAISEN con estos KAMBANES perdón los KAMBANES son las etiquetas rojas y verdes que ustedes ven acá que nos van diciendo para dónde va qué le falta hacer cuánto tiene que tener etcétera etcétera ok rojos y azules estoy yo un poco altónico y también con este KAMBAN flujo por lotes versus flujo continuo recuerden el ejemplo que les ponía de que si una estación procesa 100 antes de pasarse o la siguiente bueno eso nos genera un flujo por lotes que es el el que está representado aquí arriba ok que es perfectamente válido ok pero en la medida que nosotros podemos hacer más pequeño ese lote en la medida que nosotros podemos hacer más continuo el flujo en esa misma medida los 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 productos van a estar listos antes ok y uno va a tener un producto que esperar por 300 o por 60 mil de sus compañeros para llegar a su destino final una de mis preferidas es el SMET el Single Minute el Change of Dive esta es la obra de un personaje que goza de todo mi aprecio que es Chigeo Chingo ya ha fallecido y el SMET son como está indicado aquí abajo cambios de configuración en muy cortos tiempos y creo que el mejor ejemplo por supuesto el SMET no nació para esto pero esto es un excelente verán que yo utilizo mucho los deportes en estas analogías es el Formula 1 a los que conocen a los aficionados a la Formula 1 saben lo que va a ocurrir aquí en algunos instantes ahí hay un vehículo llegando un Ferrari y por cierto llegando al pit el pit son los talleres y en pocos instantes va a comenzar una operación impresionantemente rápida que consiste en el cambio de neumáticos en muy corto tiempo los que siguen la Formula 1 saben que hoy en día el límite entre lo que se considera un buen tiempo y un mal tiempo está alrededor de los 3 segundos y en 3 segundos saben ustedes que ocurre el vehículo llega lo levantan personas con esta déjeme tratar de enseñárselo con el mouse personas con esta herramienta que no son otra cosa sino taladros sacan la única tuerca que tienen cada uno de los neumáticos sacan el neumático viejo ponen el neumático nuevo que lo tienen aquí preparado el individuo del taladro vuelve a poner la tuerca los individuos que elevaron el carro lo bajan y el carro se va todo eso en 3 segundos 3 segundos para cambiar 4 neumáticos eso es realmente una cosa extraordinaria y como suelo decir en mis clases el SMED no fue inventado para que nosotros cambiemos los neumáticos en 3 segundos posiblemente no sea esa la lección principal pero el SMED lo que es es un buen inspirador para eliminar de nuestro vocabulario eso del no se puede no, si se puede si se pueden cambiar 4 neumáticos en 3 segundos muchas cosas se pueden hacer en esta vida tal vez el SMED nos cambie la pregunta no es si se puede o no se puede es si vale la pena o no vale la pena hacerlo en un determinado momento de nuestra posición en el mercado de nuestros productos tengan presente esa pregunta continua ¿vale la pena hacerlo ahora? ¿valdrá la pena hacerlo después? Pocayoke llevamos por el noveno Pocayoke es la ciertas prácticas que solemos usar para minimizar la probabilidad de cometer errores ¿ok? y nada aquí les traigo en una forma más gráfica posible 6 fotos surtidores de gasolina con una forma tal que entran solamente en los tanques correctos esto está chiquitico pero no sé si logran leerlo yo porque me lo sé más o menos este letrero amarillo dice if you hit this sign este sign este símbolo you will hit that bridge es decir que si usted golpea este signo usted golpeará el puente que está más atrás ¿ok? esto es un Pocayoke el Pocayoke el Pocayoke no elimina la posibilidad del error la reduce ¿ok? porque puede haber camioneros que golpeen este signo igual continúen para adelante y golpearán aquel puente es decir no podemos asegurar que sea un 100% de efectivo pero por lo menos minimiza la probabilidad de los errores todos los conectores de nuestros laptops con los cuales ustedes están viendo esta presentación están hechos Pocayoke la forma el color etcétera son distintos para evitar este era tal vez el ejemplo este cuarto que está aquí era mi ejemplo favorito que la tecnología lo ha ido sacando de circulación pero era mi ejemplo favorito porque ponía de manifiesto de nuevo que yo puedo cometer el error a pesar de tener el Pocayoke si los que nos escuchan tienen cierta edad que no tiene que ser muy alta sabrán que lo que estamos viendo acá es un disquete ¿ok? y adivinarán además que lo que está pasando en esta foto que lo está poniendo al revés a esta persona bueno ¿qué pasaba cuando un disquete tratábamos de introducirlo al revés? ah, lo que están viendo ustedes en la foto el disquete entraba hasta la mitad pero mediante un Pocayoke mecánico con unas pestañitas muy ingeniosas había una especie de bloqueador que diciéndonos no 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 lo está introduciendo como es de vivo como siempre me gusta decir hay mentes perseverantes que logran vencer cualquier Pocayoke y si yo me proponía que aquello entraba entraba y no salía más nunca un buen ejemplo de que el Pocayoke que minimiza las pruebas y el error pero no las elimina este zapato y este celular o móviles como quieran llamarlo es algo que hacemos todos los días tal vez no con el zapato y el celular pero poner al lado de cosas que sé que no se me van a olvidar cosas que no quiero que se me olviden es aplicar Pocayoke en la forma más directa cierro con esta un alfombro un telpudo en el piso muy ingenioso no podemos dejar de verlo cuando entremos o salgamos del ambiente en el que estamos y simplemente nos está recordando es un check in list que nos está recordando tienes las llaves tienes el móvil tienes la cartera eso es Pocayoke puede ser que yo no lo vea y puede ser que se me olvide alguna de las cosas el Pocayoke no garantiza el 100% de efectividad pero por lo menos minimiza la probabilidad de cometer el error cierro con TPM Total Productive Maintenance mantenimiento productivo total los japoneses amparados en muchos de estos pilares que ustedes ven acá mantenimiento autónomo multifuncionalidad etcétera etcétera trataron de reducir al mínimo esos tiempos de parada por mantenimientos ¿ok? el SMED es en cierta forma eso ¿no? de tratar de reducir a una expresión mínima el tiempo el tiempo de mantenimiento y esto lo hicieron pues empujando la frontera entre lo que suelen hacer los operadores la gente de operaciones y lo que suele hacer la gente de mantenimiento porque la gente que opera no puede hacer ciertas actividades de mantenimiento esa era la idea y ese es un poco el principio del TPM bueno les he mostrado los 8 tipos de desperdicios las 10 prácticas las 10 prácticas las cuales pudiésemos añadir alguna otra más específica pero las 10 prácticas pues más usuales ¿no? en lo que se conoce como el enfoque Lean recuerden no es una moda gerencial pasajera es la evolución de lo que los japoneses introdujeron en la década de los 50 de los 60 y que ha llegado a todos nuestros días con otro nombre ¿no? principal criterio que hay detrás de ese enfoque es la reducción sistemática de todo tipo de desperdicios para lograr una mayor eficiencia lo que nació en manufactura se ha ido extendiendo a otros sectores como servicios o logística ¿ok? bancos líneas aéreas empresas de transporte que no tienen que ver directamente con productos manufacturados pueden poner en práctica estas prácticas que acabamos de pasearnos por ellas ¿no? por cierto compatible y complementario con enfoques tipo RP los RP es el Enterprise Resources Planning son estas herramientas más generadas en occidente ¿no? y más centralizadoras más dependientes de un software Lean es más dependiente de la actitud del factor humano de la disposición pero esto es perfectamente compatible ¿no? ustedes van a leer en muchas referencias que RP y Lean son opuestos es completamente falso ustedes que creen que Toyota la empresa como tal no tiene un RP no tiene un SAP como se le conoce en Latinoamérica por ser SAP la empresa más popular que provee de esos equipos claro que lo tiene a lo mejor no es marca SAP será marca Toyota pero obviamente esto es perfectamente compatible con sistemas centralizantes que también aseguran una mejor visión de la organización porque al final cada un RP es una buena cámara de fotos para saber dónde estamos parados y seguramente ustedes han escuchado hablar de Six Sigma Viviana al principio les comentaba que tenemos un curso de Six Sigma bueno perfectamente complementario con enfoques de este estilo de hecho hay todo un campo que se conoce como Lean Six Sigma que no es otra cosa sino la unión de estos dos enfoques Six Sigma nacido en Occidente también por cierto impulsado por Motorola y General Electric Lean por supuesto nacido en Oriente impulsado por Toyota por muchas otras empresas que después lo siguieron muchachos hasta aquí lo que yo quería comentarles esto es simplemente un abreboca de lo que es el Lean Thinking obviamente durante nuestros cursos pues haremos trataremos un poquito más en profundidad cada una de estas prácticas hablaremos de otras y hablaremos de cómo esto se interrelaciona con los otros factores claves de éxito para que nuestra empresa pueda ser competitiva ¿de acuerdo? bueno si tienen alguna pregunta tenemos el chat allí tal vez que pueda responder brevemente algunas cosas si no bueno muchísimas gracias así quedo a su entera disposición desde la dirección académica de este diplomado para responder cualquier duda y cualquier inquietud que ustedes tengan en torno muchas gracias José Luis muy interesante como siempre muy buena tu presentación y bueno ahora quiero darle la palabra o el chat a las personas que nos acompañan hoy día si tienen alguna duda sobre la presentación aprovechando que está aquí el experto pueden hacerlo a través del chat o bien pueden darle al botón de hablar o talk que tienen debajo de nuestra cara debajo del video y bueno para aquellos que estuvieron o llegaron un poquito tarde mientras alguno se les va a hacer alguna pregunta les comento que la videoconferencia ha sido grabada y el día de mañana estaremos enviando un enlace por ebay donde pueden ver la grabación y ver el inicio de la presentación veo que John nos hizo una pregunta no sé José Luis si quieres responderla tú o yo bueno hasta donde yo sé el diplomado no porque el diplomado por supuesto tocaremos el tema de Six Sigma en los módulos de mejora continua y procesos siempre de mejora continua pero no la certificación de Yellow o Green Belt y ni hablar de la de Black Belt son procesos diferentes son procesos diferentes en los cuales es mucho más intensivo el tema de Six Sigma para llegar a eso simplemente sería un buen primer paso para saber digamos de qué van estas cosas y poder efectivamente en un futuro certificarse de esta forma exacto para añadir allí como dice José Luis el diplomado tiene un módulo pero sí que tenemos otro programa que es el es el bueno es un 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 curso de autoaprendizaje no es este no es en este formato de clases virtuales sino es un curso en el que tú puedes ir haciéndolo a tu ritmo te voy a enviar en enlace y este curso sí que te lleva a través de unos módulos que finalmente te prepara para tomar el examen o sea aquí entra mucho más en detalle el diplomado tiene un solo módulo de 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 pero también cuenta con otros módulos de supply chain y logística te voy a dejar ahora mismo el enlace igualmente está toda la información disponible en en unikenia.com dentro de formación en el área de competencias de gestión de procesos de negocio vale no sé si hay alguna otra alguna otra pregunta me llevo otra pregunta ya la vi vale vale por lo que se pasa sí 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 toda la información del programa se las haré llegar por email sin problema igualmente mientras tanto bueno les comento que ahí ofrecemos a diferencia de mucha escuela de negocio junto con el IESA ofrecemos acuerdos personalizados de financiamiento y como les decía esta semana vamos a tener una bueno ya está en pie una promoción en la que otorgamos el 10% de descuento haciendo la reserva de plazo entonces todo esto yo se lo voy a enviar junto con la grabación de mañana por correo electrónico para que lo tengan y bueno igualmente les dejo aquí mi email y podemos hablar directamente por correo o por teléfono como deseen o por Skype también este es mi usuario de Skype muchas gracias John por su por su pregunta gracias aquí está el enlace al diplomado y bueno de nuevo gracias a todos por participar hoy día para nosotros para José Luis y para mí esta noche ya por ahí aquí en España actualmente estamos aquí pero muchísimas gracias por su tiempo y bueno quedamos totalmente a su disposición y hasta muy pronto que haremos muy pronto otro nuevo webinar que haremos que haremos que haremos que haremos